Música Estamos en la sala Jorge Cuarte Vial donde se reúnen los libros raros y valiosos que tiene la Biblioteca del Congreso Nacional aquí en la sede calle Compañía de Jesús, en pleno centro de la ciudad de Santiago en esta sala existen aproximadamente 13.000 libros que contienen lo más valioso que tiene nuestra biblioteca a propósito que estamos acá rodeados de libros históricos quisiera contarles un hecho de nuestras elecciones presidenciales que fue notable cuando en la elección de 1841 se enfrentaron Manuel Bulnes que era yerno de su competidor Francisco Antonio Pinto Pinto representaba a las fuerzas liberales y Bulnes representaba a las fuerzas conservadoras triunfó en la elección Bulnes, Manuel Bulnes, quien gobernó durante 10 años y logró en esa elección no más de 150 votos, un poco más de 152 votos sin embargo, lo curioso es que aparte que gobernó durante 10 años tuvo un tercer competidor en esta elección y que fue Bernardo Higgin quien estaba viviendo en Perú después de haber abdicado en 1823 y que logró en aquella elección solamente 3 votos y lo más probable, lo más probable que no se haya enterado siquiera que fue candidato presidencial en esa elección mediante la cual Manuel Bulnes logró ser presidente de la República durante 10 años